en el libro de los salmos capítulo 32 versículos 1 y 2 y vamos a ver todo el salmo 32 el título de la enseñanza es si hay perdón hay gozo lo puede decir conmigo si hay perdón hay gozo y leemos el salmo 32 versículos 1 y 2 este es el tema número 7 de la serie el perdón de dios está disponible en los medios electrónicos como youtube soundcloud puede continuar escuchando esta serie repasándola el señor nos ha enseñado muchas cosas en ella dice salmos 32 versículo 1 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño esta enseñanza hermanos se podría considerar como la segunda parte o la continuación de la enseñanza del domingo pasado en ella se acuerda a qué personaje de la biblia vimos a ver se acuerda más o menos a david al rey david vimos en ella no solamente el personaje sino una instancia triste en la vida de este personaje llamado david la palabra de dios no solamente habla acerca de las victorias de los hombres y de los personajes sino habla de las victorias y habla de las derrotas también porque porque en ella nos revela que son seres humanos como usted y como yo pero si nos habla del personaje central de la escritura que es jesucristo quien fue concebido sin pecado y además no pecó hacemos bien fijar nuestra mirada en él y poner nuestros ojos en él porque por más que leas la biblia 500 veces nunca vas a encontrar un error en nuestro señor jesucristo porque él fue sin defecto sin mancha alguna y david si david si tuvo un lamentable hecho en su vida que no sólo afectó su propia vida sino que afectó a todo el pueblo el cual david dirigía en esta en esa canción que vimos el domingo pasado fue una canción llamada salmo 51 david le hacía una petición a dos a dios acompáñame por favor en el salmo 51 versículo 12 déjele una marca ahí en en el salmo 32 yo me voy a tomar esta agua no sé quién sea pero en el nombre del señor con la oración verdad todo se santifica salmo 51 12 dice vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces diga entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti este fue el salmo que vimos la semana pasada david pidiéndole perdón a dios por su pecado y en esa en esa adoración que david tenía en intimidad con dios él hizo una una promesa le hizo una petición primero y después le hizo una promesa la petición fue vuélveme el gozo de tu salvación un gozo que él había perdido a causa del pecado pero david le decía vuélveme ese gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente con un propósito entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti y esta petición de david era que le volviera el gozo de su salvación repito y tenía dos propósitos número uno si ve el texto enseñar a los transgresores los caminos de dios si lo ve en la escritura y el otro propósito era que los pecadores se arrepintieran y volvieran a dios ya vimos en una enseñanza acerca del arrepentimiento que arrepentirse es cambiar tu manera de pensar en cuanto al pecado y después el arrepentimiento siempre va acompañado de una acción no solamente de pensamientos y de palabras sino de acciones es arrepentidos y convertidos y en ese en ese eso es lo que estaba lo que estaba deseando david pidiéndole a dios señor no nada más perdóname porque este perdón que yo he recibido de ti debo de compartirlo con otros para que también se conviertan de sus caminos se vuelvan a ti y esto nos trae un principio y es ese principio es que la vida cristiana se trata de una vida de servicio a los demás te fijas como david no se quedó perdóname y aquí me quedo no es me recibo el perdón de dios para servir a los demás para enseñar a otros la vida cristiana se trata de una vida de servicio a los demás y nunca de un ticket para lograr metas personales no sé si me me alcancé a dar a entender la vida cristiana no es un ticket para lograr mis sueños mis metas personales aún religiosas la vida cristiana se trata de una vida de servicio a dios y el rey david recibió el perdón de dios lo vimos la semana pasada y con él recibió el gozo de la salvación no es que perdió la salvación y después la volvió a recuperar sino que perdió el gozo de la salvación a causa del pecado que no había confesado y que no del cual no había rectificado verdaderamente el problema de los salmos y así le pudiéramos llamar porque recuerden que estamos analizando un salmo estamos viendo tanto el salmo 51 la semana pasada como el salmo 32 esta semana es que tienen un lenguaje poético no debemos olvidar que por ende en este en este toque poético en muchas ocasiones el lenguaje que se expresa tiene elementos ficticios si se entiende lo que es ficticio es algo que no es tal y cual no es literal pero tiene un fin y es comunicar una idea le pongo un ejemplo en el salmo 91 4 no vaya nada más yo se lo leo usted se lo debe saber el salmo 91 con sus plumas a mire está te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro es un salmo tiene un lenguaje poético pero todos aquí sabemos que dios no es un pájaro verdad dios no es un pájaro que tiene plumas dios es espíritu dice la palabra pero lo que el salmista quiere expresar es que dios nos brinda seguridad como la seguridad que una gallina le brinda sus polluelos a sus pollitos con sus alas y sus plumas los cubre es lo que el salmista en esta canción salmo 91 está tratando de expresar david hermanos para regresar a nuestra historia esto fue un paréntesis david no estaba siendo poético cuando dijo enseñaré a los transgresores tus caminos lo decía muy en serio y la prueba es la canción que hoy vamos a observar en salmo 32 en el salmo 32 es un salmo masquil del hebreo atento la misma palabra masquil atento inteligente es una palabra que se encuentra en los títulos de varios salmos el 42 el 44 el 45 y otros más incluyendo este que vamos a observar hoy usualmente son considerados como cantos instructivos de enseñanza didácticos le llaman otros otros comentaristas cantos meditativos que necesario es de hecho la música debe de tener siempre ese toque de comunicar ideas y que obviamente favorezcan a quien la escucha hay tanta música que es vana en el mundo por ejemplo tanta música que o sea no dice nada nada más tiene un música para dios esa música para dios no solamente debe ser hermosa y también inteligente y bonita melodiosa sino que también debe de comunicar cosas y los salmos este salmo masquil era un cántico didáctico que invitaba a la meditación que enseñaba y recordemos que el autor fue david quien recibió el perdón de dios quien hizo un compromiso una promesa a dios y le dijo si tú me vuelves el gozo de tu salvación yo voy a enseñar a los transgresores a los pecadores tus caminos para que no nomás para que digan wow david qué bonita canción wow qué bonita enseñanza sino para que se conviertan de sus malos caminos así que este es el salmo que vamos a ver hoy vamos a orar señor te damos gracias por tu palabra gracias porque en ella podemos encontrar la paz el perdón y el gozo señor tu reino que es justicia paz y gozo en el espíritu gracias señor porque tú nos hablas en ella y y hoy no será la excepción trata con nosotros y que podamos salir de aquí transformados en el nombre de jesús amén amén dijimos que este es un salmo masquil un salmo de instrucción un salmo de enseñanza de la autoridad de un hombre quien había experimentado el perdón de dios y este salmo comienza diciendo ahí en el versículo 1 bienaventurado ahí nos vamos a detener esta palabra bienaventurado recuerde que estamos viendo los salmos escritos en el idioma hebreo es la palabra hebrea ashre y significa feliz a ver fíjate con el que está a tu lado si está feliz una sonrisa significa feliz significa bendecido el término comunica básicamente la prosperidad la felicidad que experimentan los que son favorecidos esto es lo que son los que son bendecidos por alguien superior es decir cuando estás en tu trabajo y llegas por tu cheque y te encuentras con una sorpresa que el cheque llegó un poquito más choncho de lo normal verdad un poquito más más grande de lo que tú esperabas y vas con tu jefe y le reclamas verdad te quejas oiga porque me pago más el jefe te dice no simplemente quise darte un bono extra bueno gracias ahí fuiste prosperado fuiste favorecido por alguien superior que es tu jefe tu supervisor o la compañía para la que trabajas ser bienaventurado ante dios puede que no siempre tenga relación con las situaciones sociales o personales que hoy en día consideramos necesarias para alcanzar la felicidad le pongo un ejemplo y lo he dicho otras veces estoy bendecido dios me bendijo porque me compré unos guaraches nuevos y el que no tiene guaraches nuevos no lo bendijo dios o estoy bendecido porque compré una casa nueva y el que tiene la misma casa de hace 30 años y no hay no hay posibilidad de que compre una nueva dios no lo bendijo es que nosotros vemos las bendiciones de acuerdo al mundo o sea como el mundo ve las bendiciones los favores solamente por cosas materiales pero no siempre aunque hay veces que dios nos bendice de esa forma no siempre dios nos bendice de esa forma siempre tiene que ver con lo espiritual allí es donde está el verdadero gozo en las cosas espirituales en otras palabras cada uno puede tener una opinión diferente sobre lo que trae felicidad al hombre según david hablando inspirado por dios la pregunta es quién es bendecido y feliz según david pues ahí lo dice si continúa leyendo conmigo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño aquí acabamos de leer en estos en estas porciones bíblicas tres definiciones diferentes de pecado todas ya las vimos en la enseñanza número uno de esta serie que fue sin pecado no hay perdón si quieres repasarlas escúchala de nuevo las palabras que david usó en este en este salmo o las palabras que usó fueron tres es número uno la palabra transgresión si la ve aquel cuya transgresión que es la palabra pechá indica la palabra pechá rebelión contra un superior volviendo al ejemplo del trabajo tu jefe te dice haz esto y tú simplemente dices pues no lo hago eso es rebelión contra un superior implica una violación de los derechos ajenos es decir tal persona si tú eres el empleador el tu empleado tiene el derecho de que le pagues y tú te niegas a pagarle bueno estás violando los derechos ajenos expresa la rotura de un pacto o la violación de un contrato individual o colectivo yo le hago una pregunta hasta aquí recuerda que estamos analizando lo que david dijo david le estaba enseñando a los transgresores los caminos de dios desde su propia experiencia la pregunta es david había transgredido la ley de dios lo vimos la semana pasada una que decía acerca del adulterio y otra que decía acerca del pedir verdad o quitarle lo que alguien ya tenía y además asesinato entonces david había transgredido había cometido todo esto después dice david aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado esa es la palabra jata que significa culpa significa omisión si se entiende la palabra omisión omitir dejar de hacer o no hacer contraria a la ley peshá es rebelarte con la autoridad jata es omitir verdad o sea simplemente no haces lo que te dijeron no dices pues no lo hago nomás no lo haces los papás no le hagan así a los hijos el matiz de este vocablo es perder el camino o no dar en el blanco esta palabra viene de la raíz jata que es errar y después dice david el hombre bienaventurado el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad esa es la palabra agua la vimos también significa torcer significa desviarse del camino significa pervertir e indica una acción voluntariamente contraria a la norma recta un ejemplo muy gráfico es tú vas por el freeway 45 y ves que todos los carros de aquí van para allá y del otro lado todos los carros van para allá entonces tú de repente te metes del otro lado y quieres cuando todos vienen para acá tú vienes para acá bueno no vas a durar mucho ahí verdad y luego todavía la necesidad de la iniquidad es decir todos van mal todos estos van en contramano contra ruta me imagino a david hermanos buscando todas las diferentes palabras no sé si david tenía un strong o un o un vain o un diccionario bíblico no creo verdad pero pensando david en todas las palabras que él conocía para que no quedara ninguna duda de lo malo y detestable que era el pecado delante de dios versículo 3 de salmo 32 mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano hemos dicho que dios es santo verdad y no cohabita o sea no comparte no es roommate no comparte cuarto ni casa donde está el pecado porque dios es santo de hecho el salmo 5 versículo 4 ahí va a aparecer que es en el salmo 32 dice porque tú no eres un dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti porque porque dios es injusto porque dios es exagerado porque dios es santo y su misma esencia los ángeles cantan santo 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 y la misma esencia de dios le impide cohabitar o coexistir donde está el pecado dice por eso dice el malo no habitará junto a ti por lo tanto callarse el pecado y no confesarlo delante de dios impide que la comunicación con dios pecado no confesado impide corta la comunión con dios juan 9 31 fíjate lo que dice y sabemos que dios no oye a los pecadores por lo tanto dios es santo por lo tanto no puede cohabitar donde está el pecado que no ha sido confesado que no ha sido perdonado y dios no oye a los pecadores david hermanos lo compara con con un dolor de huesos lo leímos verdad mientras callé se envejecieron mis huesos y también lo compara con sequedades de verano yo te hago una pregunta qué se puede hacer cuando estamos en dolor qué se puede hacer cuando estás en dolor cuando te lastima la espalda después de cargar algo pesado y no lo hiciste bien o te lastimaste haciendo ejercicio qué se puede hacer cuando estamos en dolor no se puede trabajar verdad no se puede ser productivo por lo tanto si no trabajas no eres productivo no produces vaya no somos nada sino una carga todo el día nos estamos quejando si o no así se vuelve el que no confiesa su pecado alguien quien siempre se está quejando de todo cómo identificar si estamos en pecado analiza lo que sale de tu boca si siempre es queja en vez de alabanza dice el salmista su alabanza estará de continuo en mi boca si en vez de alabanza es quejabanza siempre estoy un grinch no eso es lo que lo que podemos filtrar o analizarnos a nosotros mismos y estamos en pecado porque alguien que está en pecado quien está en pecado según david al ser cortada la comunión con dios se vuelve está en dolor y el dolor que produce la comunión la pérdida de comunión con dios se expresa por medio de quejas y tampoco disfrutamos con una persona que es así verdad no es así la persona que primeramente le quieres hablar en el día y platicar con ella esa persona que siempre se está quejando que le vas a hablar oye hola cómo estás bien buenos días que tienen de buenos ya viste hace mucho calor o no ha llovido o llueve mucho o hace frío o sea siempre tiene algo que malo que decir no se disfruta estar con una persona así así como tampoco no disfrutamos de un pasto todo seco verdad todo así como amarillesco así un pasto verde bien bien podadito bien regadito se ve lindo no con florecitas pero un pasto todo seco no lo disfrutas no es como que vamos a tomar una foto aquí una selfie con el pasto todo seco no se disfruta tampoco así como tampoco disfrutamos estar con personas que siempre se están quejando continúa diciendo salmista porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano yo quiero hacer una pausa aquí de hecho nos vamos a ir deteniendo en el salmo 32 no siempre las cosas malas que nos pasan son a causa de nuestro pecado pero otras veces hermanos dios permite que cosas malas nos ocurran para llamar nuestra atención o el espíritu también nos redargulle a veces por medio de una enseñanza o por medio de la experiencia de otro hermano o por medio de una plática que tuviste con otro hermano dios llama nuestra atención y la tendencia que nosotros tenemos normalmente es reprendo al diablo verdad el diablo y la cola metió el diablo la cola y empezamos a reprender al diablo y a echarle la culpa al diablo de todo y el diablo yo qué yo no estoy omnipresente no estoy en todos lados y dios es quien está muchas veces agravando su mano sobre nosotros para qué para destruirnos para que le confesemos nuestro pecado para david no fue suficiente la sequedad y el dolor que le producía la ausencia de comunión con dios a causa de qué a causa de callarse su pecado por un año dios fue muy bueno con david dijimos la misericordia es que dios no da el pago que merecemos no es que se hace de la vista gorda sino que nos muestra su amor verdad por medio de esa misericordia de no inmediatamente fulminarnos y darnos lo que merecemos y dios le mostraba su amor ahí en la misericordia a david por ese año que no lo fulminó que no lo hizo morir en cambio mandó dios a un profeta llamado natán para que lo confrontara versículo 5 mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad david hermanos nos describe ahí lo vamos a ver en la pantalla en primero de samuel capítulo segundo de samuel perdón versículo 12 capítulo 12 versículo 13 nos describe cómo fue esa confesión imagínate a david narrando no sé con su arpa con su guitarra no sé así con un auditorio y enseñándoles con esa canción con esta canción salmo 32 a lo mejor les estaba contando la historia y así fue como compuse esta canción o lo que pasó después david les describía cómo fue esa confesión decía david vino el profeta me dijo una parábola de un hombre injusto un hombre perverso y malo y yo emití un juicio sobre ese hombre de la parábola entonces natán me dijo tú eres ese hombre y david dice ahí en segundo de samuel 12 13 dije confesaré mis transgresiones a jehová busco la peor palabra para describir sus acciones samuel lo narró también en su segundo libro capítulo 12 versículo 13 entonces dijo david a natán pequé contra jehová dice david lo que pasó después de confesar su pecado y tú perdonaste la maldad de mi pecado samuel también lo registró y natán dijo a david también jehová ha remitido tu pecado no morirás seguimos en el salmo 32 versículo 6 por esto todo lo que ha dicho antes orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás me gustó una enseñanza que me mandó el otro día mi hermano fernando una predicación se llamaba dios está a una oración de distancia y es verdad dice david por esto por el perdón recibido y la enseñanza aquí es la oración de perdón es escuchada siempre por dios y está disponible para todos verdad que leímos ahí en juan que dios no oye a los pecadores porque porque la comunicación ha sido cortada entonces ahí tienes al pecador que no ha confesado su pecado quien no se ha arrepentido y está orando señor ten favor conmigo hazme un favor a mí te pido que me ayudes en esto te pido que bendigas esto te pido que me prosperes en esto dios no lo oye pero cuando ese pecador entonces dice señor perdóname me arrepiento entonces ahí se abre la comunicación y dios esa oración es la única oración que escucha de aquel quien no se ha arrepentido de su pecado porque la oración o perdón dios está a una oración de distancia hebreos 14 y 16 fíjate lo que dice acerquémonos pues confiadamente como dice confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro nosotros no entendemos nada de lo que es un rey un reino un trono un cetro es ajeno a nuestra cultura pero imagínate un presidente tú te puedes acercar confiadamente a la casa blanca y acercarte ahí al presidente y pedirle hacerle solicitudes pues no va a pesar no creo que llegues muy lejos verdad pero el autor a los hebreos a la carta a los hebreos si les está diciendo está invitando al pueblo hebreo y les está diciendo acerquémonos pues confiadamente con confianza así como como llegas ante tu padre con confianza al trono de la gracia para qué para alcanzar misericordia es señor ten misericordia conmigo pasa por alto mi castigo no me pagues conforme a mis rebeliones sé propicio a mí se acuerdan que lo vimos y hallar gracia para el oportuno socorro continúa diciendo el salmo 32 la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio el único refugio seguro hermanos en las aguas de la muerte ¿sabe quién es? es Dios cuando hablamos de inundaciones tú piensas en el huracán Harvey o en alguna otra inundación que te haya tocado vivir que haya sido muy fuerte muy fea pero en la Biblia cuando hablamos de inundaciones a mí se me viene alguien a la mente se llama Noé esto dice la palabra de Dios sobre este hombre llamado Noé dice en Génesis 6.9 Noé varón ¿qué? justo ¿era qué? perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y la pregunta es ¿era justo y perfecto en sus generaciones ¿por qué? porque caminaba con Dios vemos el texto ¿cómo dio evidencias Noé de esto? porque podemos decir no yo soy un hombre de fe yo oro mucho y yo hago esto y esto y esto y esto por Dios pero una cosa es que tú lo digas y otra cosa muy distinta es que Dios lo diga de ti y que eso que Dios dice de ti vaya acompañado de tus actos de las evidencias de tu vida Hebreos 11.7 dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe vamos a pensar un poquito aquí si tú lees tu Biblia en que libro de la Biblia se encuentra narrada la historia de Noé donde y nos está hablando aquí el autor de los Hebreos acerca de la fe acerca de la justicia que viene por la fe acerca de salvación acerca de condenación al mundo y dices tú oye como que se te cruzaron los cables un poquito no es que Dios ha sido el mismo siempre Dios no cambia no es como nosotros que hoy pensamos una cosa y mañana otra y yo como digo una cosa digo otra Dios no es así hay cosas que ni que Noé era justo y perfecto en sus generaciones porque caminaba con Dios dio evidencias de esto fíjate bien otra vez en Hebreos 11 porque porque fue advertido así como David en un año tú no crees que David haya sido advertido estoy seguro que sí pero qué hizo David se tapó los oídos y dijo yo ya me encargué de eso eso ya está escondido ya nadie se va a acordar el crimen perfecto y siguió con su vida normal pero Dios le seguía advirtiendo a David de muchas formas siendo de ellas la máxima el profeta Natán pero Noé si fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían la pregunta es David habrá visto a otras personas que se arrepintieron y que recibieron el perdón de Dios sí y eso lo hacía más culpable todavía porque sabía que Dios era misericordioso sabía que Dios era bueno sabía que Dios era justo lento para la ira grande en misericordia David conocía la ley meditaba en ella de día y de noche pero Noé no Noé no había visto nunca llover lo más que existía en ese tiempo era como una niebla que se ponía ahí y hacía que se humedecieran los campos Noé no sabía lo que era la lluvia pero fue advertido por Dios Dios le dijo voy a destruir la tierra me pesa haber hecho la tierra la voy a destruir con un diluvio y van a subir las aguas así que hazte un arca y Noé no dijo a ver señor espérame barajéamela más despacio ¿cómo que va a llover? que construya una embarcación aquí en medio de la nada o sea ¿qué onda con esto? a ver explícame simplemente Noé obedeció cuando fue advertido acerca de cosas que uno se veían no solamente obedeció sino que con temor y no es que tenía temor de la lluvia porque si sabía que Dios le estaba diciendo que la construyeras porque Dios de antemano le había dicho que lo iba a salvar simplemente con reverencia con temor trató de guardar cada cosa que Dios le dijo que hiciera no solamente no cuestionó lo que Dios le dijo que hiciera sino que punto por punto Noé fue obedeciendo me imagino Noé con su iPad tomando notas de todo lo que Dios le decía que hiciera y después cuando estaba trabajando para ella veía exactamente lo que Dios le había mandado y exactamente lo hacía porque entendía que era Dios era un proyecto de Dios y no era su proyecto personal en tu proyecto personal y en mi proyecto personal podemos usar los recursos que querramos los que nos parezcan mejores los que nos parezcan más baratos los que nos parezcan más convenientes pero en los proyectos de Dios usamos los materiales que Dios nos dice que hagamos y esos están revelados en su palabra ¿cómo llevarás a tu familia? déjame recordarte varón del hogar tu familia no es tu proyecto personal pero tu familia ha sido puesta en tus manos de parte de Dios y debemos de usar el manual y los materiales que Dios nos dice que usemos para dirigir a nuestra familia lo mismo en la iglesia y en todas las cosas que Dios nos manda que hagamos dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe por esa confianza en lo que Dios le había dicho que iba a pasar condenó al mundo no hay necesidad de que de que condenemos a otros con nuestras palabras y le digas a tu familia tú eres un pecador y esto no hay necesidad con tu testimonio condenas al mundo y déjame te pongo un ejemplo que creo que lo puse el viernes cuando está la mesa servida así llena de platillos brillositos no me voy a meter en detalles pero tú me entiendes cuando digo brillositos así grasositos esos deliciosos ¿verdad? y está llena la mesa así y está el plato así y está tu compadre o tu amigo que dice para mí yogurt por favor ya te condenó que eres que eres un goloso así pero ya feo ¿no? no hubo necesidad de que te dijera eres un goloso ¿verdad? simplemente al pedir yogurt te condenó y eso es lo que hacía Noé Noé con su fe condenaba al mundo y dice y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe sí hermano en el libro de Génesis fue heredero de la justicia que viene por la fe nosotros trayéndolo a nuestra era somos justificados ante Dios por la fe ¿no es así? justificados pues por la fe tenemos ¿qué? paz para con Dios y eso quiere decir que Dios ya no nos ve a nosotros que maravilla cuando nos paramos ante el espejo de Dios es como tú te paras en el espejo y estoy seguro que te ves a ti mismo ¿verdad? bueno cuando nos paramos ante Dios Dios no nos ve a nosotros ve a Jesús quien fue el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo un cordero sin mancha sin contaminación lo vimos también Dios no nos ve a nosotros Dios ve a Jesús y las aguas de la ira porque recuerda que esas aguas esas inundaciones que llegaron al tiempo de Noé eran el juicio de Dios a causa del pecado que había subido la maldad de los hombres y Dios enviaba sus aguas de juicio que llenaron toda la tierra que acabaron con todo pero aquel quien ha sido justificado por la fe las aguas de la ira y del juicio de Dios no estarán en medio de Él porque nosotros estamos seguros en Él nuestra arca en nuestro refugio que es Dios podemos decir que estamos seguros en medio de la inundación de la ira de Dios tal y como Noé lo estuvo o sea que tú y yo quienes hemos sido justificados por la fe podemos identificarnos con Noé las aguas de la ira del juicio de Dios están alrededor de nosotros hay personas quienes no conocen a Cristo y aunque no están en el infierno todavía están viviendo un infiernito aquí y digo infiernito porque a comparación del infierno real no hay comparación pero a pesar de todo lo que está alrededor de nosotros la ira el juicio de Dios nosotros estamos seguros en Él podemos decir que en medio de esa inundación tal y como Noé lo estuvo estamos seguros y no hay hermanos quien pueda acusar por lo que Dios ya perdonó no es gracias a Dios por eso no sé de que Dios te haya perdonado ni me interesa no sé pero no hay quien pueda acusarte por lo que Dios ya te perdonó dice Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? es el diablo ¿verdad? pero Dios es el que justifica ni siquiera tú o yo somos quienes nos defendemos ante las acusaciones ante la condenación que Satanás nos trae Dios es el que justifica alguien diga gloria a Dios por eso Él es quien nos defiende Él es quien quien dice a ver espérame ¿de quién me estás hablando? de este de Pancho ya perdón no voy a decir Pancho de este de Plutarco no hay ningún Plutarco no ahí no está Plutarco si ahí está ahí está Jesús y Él es perfecto Dios es quien justifica y el perdón hermanos nos trae libertad continúa diciendo el salmista David me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás piensa por un momento en la cruz del Calvario piensa en ese momento en el cual Jesús estaba crucificado levantaba sus manos vaya estaba con sus manos ahí clavado llevando tus pecados llevando mis pecados llevando los pecados de la humanidad y dio voces de angustia Jesús Mateo 27 46 dice que Jesús clamó que dice a gran voz diciendo Elí Elí Lamasabactani esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? las voces las grandes voces que Jesús daba en la cruz del Calvario eran voces de angustia eran voces de desesperación a causa del abandono de Dios Dios el Padre abandonaba a su Hijo quien fue santo quien se despojó a sí mismo haciéndose como uno de nosotros siendo perfecto llevando nuestros pecados y el castigo de la ira de Dios se apartó Dios Dios abandonó a su Hijo amado en quien tenía toda su complacencia para a causa de llevar nuestros pecados los tuyos los míos los de toda la humanidad pero esas voces de angustia de Jesús fueron cambiadas por cánticos de liberación dice segundo de Samuel 22 del 1 al 3 habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación mi alto refugio salvador mío de violencia me libraste si tú lo ves ves las letras largas así y después cuando ves que están dice versículo 2 dice dijo ves las letras como un poco más no pequeñas pero sí más compactas a manera de una canción esto nos indica que primero está narrando Samuel lo que ocurrió y después del versículo 2 es David cantando y esta canción de David decía así Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador eso son ese es un cántico de liberación David había sido liberado por Dios ¿de quién? de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl quien se encargaba de tirarle sus lanzas se encargaba de destruirlo pero este fue un cántico de liberación y así como este cántico de liberación de David tú y yo tenemos diferentes cánticos de liberación siendo el más grande el más importante que Dios nos libró de nuestro más grande enemigo que se llamaba pecado ya no somos esclavos del pecado ya no tenemos por qué obedecer al pecado ahora tenemos otro señor que es nuestro señor Jesucristo a quien obedecemos de quienes somos sus siervos versículo 8 en el salmo 32 te haré entender y te enseñaré recuerda que es un cántico didáctico y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti David hermanos está enseñando recuerdan esa canción desde su propia experiencia no era algo simplemente poético que suena bonito y que suena melodioso y que rima hay veces que hay canciones que dicen cosas muy bonitas nomás porque riman pero el autor de la canción ni cristiano es yo conozco canciones cristianas o que van con la etiqueta de cristiana que la compusieron autores que no son cristianos pero saben manejar no solamente escribir una melodía saben poner palabras que rimen y hasta pueden agarrar la biblia pero no han tenido esa experiencia de lo que están cantando bueno David sí David está enseñando por medio de esta canción el gozo del perdón desde su experiencia y él está enseñando que él tuvo que él mismo tuvo que ser sujetado con cabestro y con freno ¿quién era ese cabestro y ese freno que Dios usó para que David se acercara a Dios? el profeta Natán el profeta Natán fue ese cabestro y ese freno yo la verdad le diría mentiras y le diría estaría hablando de otra cosa que nada que ver si yo le hablara de los caballos y de los frenos y los cabestros yo no sé nada de eso jamás en mi vida me subí a uno de esos a lo más que me subí fue un camello una vez en un zoológico pero lo que sí sé aunque no soy experto en el tema lo que sí sé es que el cabestro y el freno tienen la intención de causarle un dolor al animal para que sea obedecido para que vaya que para que el jinete le dé una orden y el animal obedezca ese dolor por lo que yo leí y esto nomás es técnico y no tengo ningún tipo de conocimiento pero me metí a buscar y es algo que le ponen en el paladar al animal ¿verdad? entonces cuando se le aplica la fuerza entonces el animal dice ¡ay! ¿para dónde le damos? ¿verdad? así sí te obedezco pero si no tiene ese el animal se avienta es un salvaje ¿verdad? es un animal es una bestia bueno David les está diciendo a su audiencia está diciendo Dios me causó un dolor pero los que sí sí le saben a eso de los animales saben que el dolor que le produce el animal el cabestro y el freno no es un dolor que lo inhabilita un dolor que lo destruye es un dolor leve pero preciso para la función que es que obedezca es un dolor que lleva el fin de guiar al animal hacia el camino por el cual el jinete quiere ir y esto lo podemos identificar con la disciplina David fue disciplinado si vas conmigo a segundo de Samuel o ahí está perdón versículo 12 vemos cómo disciplinó Dios a David le dijo el profeta Samuel no fue una novedad que le apareció a David el profeta Samuel el cabestro y el freno de David le dijo más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá fíjate bien cómo Dios siempre piensa en los demás también Dios es santo y ciertamente había sido ofendido con los hechos de David pero fíjate el énfasis que pone el profeta le está diciendo con esto que tú hiciste hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová que nos habla de esto de la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes porque nuestras acciones nuestra falta de obediencia nuestro taparnos los oídos y no confesar nuestro pecado hace que los enemigos de Dios blasfemen en contra de Dios y trae sus consecuencias no es mi intención asustarte pero si te asustas que bueno el hijo que te ha nacido ciertamente morirá fíjate bien el reino dijimos la semana pasada no le fue quitado a David a Saúl si le fue quitado el reino a David no le fue quitado el reino pero David fue disciplinado porque era hijo y porque se dejó disciplinar Saúl no Saúl dijo yo no fui fue el pueblo y además lo ofrecimos para traerlo como ofrenda a Jehová honrame profeta verdad sal conmigo y 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 la conferencia de prensa como que estamos bien te fijas la diferencia David no a David no le fue quitado el reino porque David reconoció su pecado y aceptó la disciplina de Dios otras consecuencias vendrían también no fue solamente el hijo que perdió David dice ahí continuamos en segundo de Samuel 12 10 al 12 por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada órale por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer así ha dicho Jehová era aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú hiciste perdón porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol que sucedió después de esta recuerda recuerda es el cabestro y el freno está bueno ese cabestro yo no quiero uno como ese así que mejor hay que ir escuchando a Dios y dejando que nos guíe decía un pastor amigo nuestro decía señor a mí no me pegas nomás con que me grites entiendo ¿verdad? que sucedió después el hijo Amnón el hijo de David llamado Amnón violó a su media hermana su hijo Absalón trató de quitarle el trono y fue muerto en manos de Joab el hijo Adonías se reveló también y fue muerto después ya esto David había muerto y la pregunta es ¿esto es una exageración? se le pasó la mano a Dios todo esto le pasó a David y aún hermanos seguía diciendo que Dios era misericordioso y lo rodeaba de misericordia según leímos en el Salmo 32 o sea que se entienda esto David oyó la sentencia del profeta y sabía es más vivía la disciplina de Dios y David podía decir lo que leímos decía tú me rodeas de misericordia claro es mejor estar dentro de la casa siendo disciplinado por el papá que estar afuera comiendo comida de los marranos así que David había entendido le había caído el 20 acerca del perdón y del gozo que trae el perdón aún en la disciplina de Dios David lo entendía y lo expresaba en esta canción de enseñanza fíjate bien si los dolores que él pasó a causa de su pecado fueron fuertes ya vimos todo esto imagínate para aquel quien no se arrepiente o sea Saúl y quien rechaza la disciplina imagínate los dolores que vienen esto nos lleva al versículo 10 en la primera parte dice muchos dolores habrá para el impío y esa palabra impío es la palabra rasha en el hebreo y denota la categoría de personas que habiendo cometido males aún viven en pecado y están decididos a seguir pecando ese es un impío nosotros somos pecadores ya lo hemos dicho ¿verdad? somos pecadores justificados pero al fin pecadores pero el impío peca hace males vive en el pecado o sea no es lo mismo pecar que vivir en el pecado entiéndase eso pero además está decidido a seguir pecando yo le sigo ¿y qué? esa es rebelión eso fue lo que lo que llevó a Saúl a donde lo llevó aquel o David perdón no era ningún impío ¿verdad? pecó feo sí horrible pero no era ningún impío cuando fue confrontado por el profeta se arrepintió confesó su pecado y se apartó de su pecado aquel quien continúa en su pecado sabiendo que está mal ya está padeciendo está padeciendo de los dolores de una conciencia cauterizada y el apóstol Pablo le dice a los romanos en romanos 2.5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios ¿tú crees que Dios sea justo cuando derrame toda su ira sobre aquellos quienes son duros y no se arrepienten dice tu corazón no arrepentido o sea desde lo más interno estoy resuelto a no arrepentirme y a seguir en lo que estoy haciendo pues dice atesoras ese atesorar es como ir buscando tesoros ¿verdad? y después los juntas y los juntas y los ves y los contemplas algunos contemplan tesoros no solamente de riquezas materiales pero de logros terrenales y dicen yo soy licenciado ingeniero doctor y además tengo posgrado en esto y en esto oh que lindo soy que bonito soy como me quiero y a mi nombre gloria pero aquí tienes a alguien que con un corazón duro y no arrepentido va apilando ¿verdad? para el mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios decía yo de una conciencia cauterizada todo hombre tiene una conciencia todo hombre tenemos conciencia desde que nacemos y desde que tenemos vaya ya un poco más de madurez ¿verdad? los pequeñitos tienen conciencia por eso hacen algo y después ¿verdad? se esconden o le dices ¿qué hiciste hijo? y ten toda la boca llena de chocolate y dicen yo no fui yo no fui ¿por qué no dice yo fui y qué? ¿verdad? ¿por qué? porque tiene conciencia y su conciencia les acusa que lo que hicieron está mal pero el problema es cuando esa conciencia empieza a fallar así como tu auto tiene sensores ¿verdad? y ese sensor indica que algo anda mal y prende un foquito y eso primero nos duele en la cartera ¿verdad? cuando lo ves y dices ese foquito es de 300 de 200 o de 500 el problema es cuando los foquitos se quedan prendidos y ya lo arreglaste y no se apagan o cuando de plano no prenden los foquitos imagínate que el foquito de la gasolina no te prendiera ¿a dónde vas a llegar? esa es una conciencia cauterizada nuestra conciencia cuando empieza a fallar a causa de no confesar tu pecado vas directito a la ruina que le salga humo a tu coche ¿verdad? a tu vida y quede inservible y sea un daño irreversible la segunda parte del versículo 10 dice mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia David nos enseña en esta canción que la misericordia de Dios como dije no es que Dios se queda de brazos cruzados sin hacer nada como a veces nosotros como papás ¿verdad? ves que tu hijo está haciendo algo y amerita decía mi papá y mi mamá me decían de niño es que los pides a gritos hijito ¿verdad? y ves que tu hijo te los está pidiendo a gritos ¡dame papá! ¡dame! y tú dices ¡ay tan tierno! mira como se porta mal Dios no se queda de brazos cruzados esa no es la misericordia de Dios la misericordia de Dios es activa y tiene el fin de rescatarnos de los dolores de una conciencia cauterizada tal y como la conciencia de Saúl porque cuando yo leo la historia de Saúl me dan ganas de meterme a la Biblia y decirle Saúl ¿qué te pasa? o sea estás viendo estás viendo y no ves y Saúl no yo no fui o sea pero es que su conciencia estaba ya dañada estaba cauterizada a causa de un año de pecado o dos o tres o cuatro cinco siete ocho los que sean y nos dice Hebreos 10 26 porque el salmista nos está hablando acerca de advertencias primero advertencias dentro de ese año de tiempo pero después advertencias más fuertes dice porque si pecaremos voluntariamente o sea voluntariamente ¿se entiende? estoy resuelto está en mi agenda está en mi es más tenemos metas a corto, mediano y a largo plazo o sea mi agenda a corto, mediano y largo plazo es pecar y ser el mejor de los pecadores ser el campeón de los pecadores porque si pecaremos voluntariamente fíjate bien después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios repito porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí pero si tú deliberadamente le rechazas y dices no me interesa Dios no va a volver a mandar a Jesús solamente por ti para ver si esta vez ahora si entiendes para ver si esta vez ahora si te arrepientes él vino una sola vez murió por nuestros pecados una sola vez y con esa basta y sobra pero para algunos no que les queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios existen tres posibilidades ya para concluir esta ahora si lo voy a llevar al gozo del perdón ahorita lo dejé así como pero para llevarlo al gozo del perdón existen tres posibilidades tres soluciones número uno confesar nuestro pecado antes de que venga Natán esto es cuando nos sentimos incómodos en nuestra comunión con Dios hablábamos acerca de la comunión con Dios en el discipulado cuando tu comunión con Dios es raquítica es tediosa es aburrida no es para que no es para que te quedes tranquilo busca la comunión más íntima con Dios busca más intensamente cuando menos puedas buscar a Dios así de una manera tranquila de una manera pacífica y sin problemas sin estorbos cuando estés ahí búscalo más examina tu corazón como decía David examíname oh Dios y muéstrame busca indaga con ganas de que Dios se transforme o número dos la otra posibilidad es confesar nuestro pecado cuando Natán está frente a nosotros la anterior fue confesar nuestro pecado antes de que venga Natán antes de que venga el cabestro y el freno antes de eso confiésalo pero si ya estás sintiendo el cabestrazo no sé si está bien dicho cuando ya estés sintiendo la frenadota o sea que tengas a Natán enfrente no seas como Saúl es mejor verte mal una vez te imaginas David veía yo una pintura esta semana me gusta mucho ver ciertas pinturas de algunos artistas que plasman historias bíblicas y en la pintura se veía David en su trono se veía Natán se veía el trono de David y David arrodillado en el enfrente de su trono ¿te imaginas? a ver ¿tú te imaginas al presidente arrodillado enfrente de su escritorio? bueno pues David prefirió humillarse enfrente de su trono ante el frenón del profeta pero es mejor ser humillado delante de Dios que ser humillado por Dios no no gracias y número tres agradecer por la disciplina de Dios y verla como una muestra de amor porque claro el pecado no se queda sin consecuencias el pecado no se queda sin disciplina pero hemos de ser como David quien agradecía y decía wow pues soy disciplinado por Dios es porque Dios me ama porque Dios al que ama disciplina y no está padre la disciplina ninguna disciplina es causa de gozo dice la palabra pero que produce yo me quedo con eso gracias Señor gracias por la disciplina que me estás dando gracias por por Natán gracias y tú a ese Natán puedes ponérselo el nombre que tú quieras verdad puede ser un hermano puede ser una circunstancia difícil en tu vida una enfermedad una situación dura una predicación que está siendo fuerte esa predicación tal vez pero tienes tres opciones si ya estás en la disciplina agradece por la disciplina de Dios y vela como una muestra de su amor todo esto produce verdadero gozo que nos lleva a que hermanos a lavarle y a cantarle con júbilo por esto yo que tengo muchos años dirigiendo a la banza y en los grupos de la banza y todo esto aprendí una cosa cuando era ignorante era ándale hermano y hélamele y sáltale y ahí ya se vino como si fueras coach de un equipo de fútbol americano pero después aprendí que no depende del que dirige depende de cada persona cada persona que está en la congregación es una historia tiene una experiencia y si está tieso verdad y en toda la semana no oró no leyó la Biblia obviamente no entra a la presencia de Dios y quien dice que yo lo voy a hacer entrar ahorita con unas gritadas con unas sacudidas pero aprendes entonces a que aprendes aprendes a gozarte a deleitarte en el perdón de Dios porque todo eso que dijimos nos lleva a alabar a Dios a cantarle con júbilo claro alguien quien ha sido perdonado es como como quien va salvando las diferencias gana su equipo de fútbol en el mundial y le dan la copa verdad no dice que bonito no o sea es quien dice estalla en algarabía en fiesta y salta y dice ganó mi equipo bueno no dijimos que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz con Dios que los cánticos el cántico de angustia de Jesús diciendo porque me has abandonado nos fue cambiado por un canto de gozo y es cuando cobra sentido lo que decía el salmista has cambiado mi lamento en baile claro tiene todo el sentido y termina diciendo el versículo 11 alegraos en Jehová y gozaos justos salmos antiguos de asamento justificados tú y yo somos justos delante de Dios por nuestra justicia no por la justicia de Cristo y cantad como con júbilo todos vosotros los rectos de corazón es esa rectitud de corazón que no tiene mérito en nosotros que tiene todo el mérito en Dios porque también el profeta dijo que nos quitó un corazón el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne nos quitó un corazón todo duro todo inservible y puso nosotros un corazón tierno y receptivo receptivo a qué no solamente al amor de Dios es bien bonito recibir hay un cantante que decía el abrazo de Dios y el beso de Dios es bien bonito pero cuando el abrazo de Dios y el beso de Dios viene disfrazado verdad acompañado de disciplina ay qué tal ya no es lo mismo verdad pues dice David alegrense Jehová gócense justos y canten con júbilo todos vosotros los rectos de corazón saber que Dios nos ha dado un corazón nuevo y perdonado debe producir en nosotros gozo un gozo que nos lleva a alabarle de una forma expresiva yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter algunos somos más callados otros somos más escandalosos que otros y está bien hermanos no tenemos que aparentar algo que no somos obviamente todo dentro del orden y del respeto pero si tú eres una persona que sonríe sonríe verdad Dios cambió nuestro corazón pero no cambió nuestras nuestras cualidades personales pero que podamos alabarle al Señor de una forma expresiva no sólo en tiempos de alabanza o sea en el tiempo que tuvimos hace rato que ya terminó muy bonito por cierto ya pasó sino en todo tiempo dice el salmista bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca y ese es hermanos el gozo que trae el perdón no es un gozo idílico no es un gozo de película no es un gozo de los ositos cariñositos sino es un gozo que es firme que es sólido porque el perdón de Dios de antemano Dios lo dispuso para nosotros y cuando nosotros como hijos de Dios fallamos en esa carrera nos caemos Dios entonces manda su misericordia Dios entonces manda su perdón y con él nos trae el gozo gozo de la salvación ¿para qué? para enseñar a los transgresores sus caminos si tú has recibido el perdón de Dios con él has recibido el gozo no para que te lo guardes nada más disfrútalo pero enseña a los transgresoritos de tu casa sus caminos enséñale a la transgresora de tu esposa sus caminos enséñale a los transgresores de tu trabajo de tu familia fuera de tu casa y a toda persona a quien conozcas los caminos de Dios por esto David nos trae a nosotros ese ejemplo de Jesús que decía vayan y hagan discípulos y enseñenle las cosas que yo les he enseñado Jesús lo enseñó dijo bienaventurados ¿te acuerdas como empezó el Salmo 32? dijo bienaventurados los pobres en espíritu bienaventurados los misericordiosos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y si nosotros lloramos a causa de nuestro pecado Dios nos consuela pero muchos dolores dijo David habrá para el impío y para ese no hay consuelo sino una horrenda expectación de muerte ¿dónde quieres estar tú? ¿de qué lado quieres estar tú? ¿del lado de David o del lado de Saúl? ponte de pie y vamos a terminar con una oración Señor gracias gracias porque aunque muchas veces tu palabra es dura a veces tu palabra no suena como nosotros quisiéramos que sonara si nos confronta y tiene el propósito de hacernos volver a tus caminos tiene el propósito de que nosotros podamos dejar nuestra iniquidad nuestro pecado para volvernos a ti y hacer frutos dignos de arrepentimiento que este lugar Señor esté lleno de personas pecadoras pero no de personas impías de personas quienes confiesan su pecado quienes se apartan y que abrazan son receptores de tu misericordia y después reciben también el favor el gozo de tu salvación ese gozo que tiene el propósito de que vayamos y enseñemos a otros de las grandes cosas que tú has hecho con nosotros de la misericordia que has tenido para con nosotros levanta tus manos al cielo con tus propias palabras de la Señor gracias Señor gracias Señor cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo misericordia ha tenido conmigo soy perdonado gracias Señor su mano tomó la mía me ha levantado tengo luz y un nuevo día grande una vez más el grupo de la base que pase por favor cuán grandes cosas cuán grandes cosas dilo ha hecho el Señor conmigo misericordia misericordial ha tenido conmigo soy perdonado soy perdonado dale gracias su mano tomó la mía me ha levantado tengo luz y un nuevo día que haremos yo contaré tus obras publicaré tus maravillas proclamaré tu gloria levantaré mi voz en Dios me has dado una nueva canción yo contaré tus obras publicaré 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 tus maravillas proclamaré proclamaré tu gloria levantaré mi voz en Dios me has dado una nueva canción de redención vamos vamos levanta tu voz dale gracias pues ha cambiado lamento cántico de angustia por cantos de liberación cuán cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo misericordia ha tenido conmigo conmigo soy perdonado su mano tomó la vida me ha levantado tengo tengo luz de un nuevo día lo contaré yo contaré tus obras publicaré tus maravillas proclamaré tu gloria gloria levantaré mi voz en ción me has dado una vez más yo contaré tus obras publicaré tus maravillas proclamaré tu gloria levantaré mi voz tensión me has dado una nueva me has dado me has dado una nueva una vez más me has dado una nueva canción de redención de redención redención pagaste por mis pecados Dios me justificaste gracias Señor un fuerte aplauso un fuerte aplauso nuestro Dios vamos a gozarnos en el Señor y así terminamos cantemos tú mereces tú tú mereces toda gloria toda honra y honor sólo tú eres digno de adoración los cielos cuentan de tu gloria el firmamento de tu obra por toda la tierra salió tu voz la ley de nuestro Dios la ley de nuestro Dios es perfecta su testimonio alegra el corazón y sólo en ti me alegraré y sólo en ti me gozaré en ti me regocijaré mi buen Jesús y sólo en ti me alegraré y sólo en ti me alegraré y sólo en ti me gozaré y sólo en ti me gozaré en ti me regocijaré mi buen Jesús cantemos tú mereces cantemos tú mereces tú mereces toda gloria toda honra y honor sólo tú eres digno de adoración los cielos cuentan de tu gloria la ley de nuestro Dios la ley de nuestro Dios es perfecta y sólo en ti me alegraré y sólo en ti me alegraré y sólo en ti me gozaré en ti me regocijaré en ti me regocijaré mi buen Jesús y sólo en ti me regocijaré y sólo en ti me alegraré y sólo en ti me gozaré y sólo en ti me regocijaré en ti me regocijaré mi buen Jesús y sólo en ti me regocijaré y sólo en ti me regocijaré y sólo en ti me regocijaré mi buen Jesús y sólo en ti Señor nos gozamos en tu perdón en la misericordia que hemos recibido de las grandes cosas y sólo en ti gracias Señor gracias Señor mis hermanos que tengan una semana llena de gozo del gozo del perdón de Dios que Dios les bendiga nos vemos el viernes aquí a las 7.30